Viene mi abuelito, ahora sí ya se limpia, ¿te gusta cómo se ve? Sí, mamá. Sí, ¿verdad mi abuelito? Sí, sí. Ah, está bien, abuelito. Muchas gracias. Yo como no sabía, que no sabe cómo está las cosas. Ya sabemos, abuelito, ustedes, ustedes todos lo hacen. Ya con el niño, ya empiezo. Ya, préndeme, abuelito. Ahí está. Bueno, me voy. Ya salimos. 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 Vamos a ver como va a quedar chula de belleza el arroz de mi abuelita. Muchas gracias mamita, muchas gracias. Que nada mi abuelita. Vamos a meterse un caparino. ¿Quieres hacer la toma fría mi abuelita? Si. Me levanta temprano el tom. Ya esta el jugo, mire. Ahí se lo vamos a poner para que no caiga, miren mi abuelita. No, hay un cuchillo por ahí. Vamos a meter esas también aquí abuelita. Si. Muy bien. Si. No tiene de sabor, eh, miren. Ajá. De fresa, de chocolate y de vainilla. Este era el restante que el tenia. Muy bien. Y el asalto, miren. Y el pollo. Y el pollo. Ahí esa es su caldo abuelo. ¡Ay! Vamos a echar en el caldo de pollo mañana. ¿Su caldo de pollo se va echar mañana en abuelito? Con aguacate. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ah! Vamos a hacer apagón tras... Vamos a hacer apagón tras... ...este. ... ... ... Ahí están sus vegetales, ¿no? Los que fui a la hora de... ...esos hay... ...hay merendas. Aquí meto. Aquí están las papas. ... 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 la próxima, les esperaremos a ver, no sé, de aquí entre cinco semanas o entre cinco meses. Ah, está tan exagerado mi abuelito. Pero digo pues, hasta la próxima, baby. Va, hasta la próxima, mamá. Digo pues, hasta la próxima, baby. Hasta la próxima, baby. Papá, mucho, adiós. Adiós, madre. Adiós, tío, abuelito. Adiós.